¿Qué haces, bro? ¿Qué tal? Pues que te habías dicho que iban a ir por Arica porque era mi talón de Aquiles. ¿Me estás preguntando o...? No, te estoy preguntando. Ah, en ningún momento yo dije eso. Ajá. Y te lo digo al chile. Hay una criptonita ahí que es debilidad para lupillo, entonces ya sabes quién es. Este, en su momento, ¿me entiendes? Sabemos por dónde. La reina. Exacto. Yo no sé de dónde pudo haber venido el p*** y generar algo, por eso me sorprendió ahorita. Sí, no, después te pregunto yo porque, pues ya ves, tuvimos conversaciones ch*** y uno dice, ¿sabes qué? Pues vamos a platicar las cosas como son, ¿no? Sí, 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 sí. Pues sí me da agüita ese rollo, ¿no? De que yo diga, oye, pues le tuve confianza, le platiqué esto. Y tú me platicaste unas cosas que yo nunca usaría en contra de ti ni para el juego, ¿no? Totalmente, güey. Porque, pues, es una línea, ¿no? Y de aquí, que yo haya dicho talón de Aquiles, no. Nada más que sentí feo. Y dije, ¿sabes qué le tengo que decir? No, no, y te lo agradezco, güey. Te lo agradezco, güey. Te lo agradezco, güey. No, al chile, güey. Y te dirigo al chile aquí, viéndote a los ojos. Yo no utilicé ese p*** así como para darte la madre. Los espectadores aquí. Fíjate cómo él reacciona. Siento que Pablo es el que va a salir ahorita, ahorita, ahorita. Para que sepas, ni me voy a ir por ustedes. Claro. Y me vale que vaya por el otro lado y que diga, ¿de dónde me vale? Yo tengo que, obviamente, empezar por donde tengo que empezar. Van a haber momentos, güey, en el que, güey, si tú vas a tener que derrumbar una llanta de mi carreta, para desmoronarme, eso es p*** válido, ¿me entiendes? Pero si te la canto, va. ¿Va? Pero... Como debes hacer. Yo generar eso, no. Todavía no estoy ahí. Órale. Destáquenme. Esto era nomás. Estamos.